¿Cómo están chicas? Buen día, buen día a todos los que están mirando nuestro canal. Bueno, contarles que estoy en una muestra fotográfica por los 115 años que cumple Ledesma. Han seleccionado 115 fotos. Lo que ustedes están viendo ahora en este momento se trata de una escena urbana en el Pueblo Ingenio sobre la actual calle Luis María Blaquier. Se destacan allí el Club Social, el Antiguo Hotel y la Sala Ledesma. Miren cómo era esto en 1915. Ajá, 1915. Mirá, de qué época esa fotografía. Estamos hablando. Bueno, mire, te muestro otra también interesante. La inauguración del Hospital Oscar Orías. Vamos a tener una reinauguración cuando se terminen las obras. En este caso tenemos allí al doctor Martín Torres, al doctor Sol de Vila, al doctor Iguri, el doctor César Mulqui, el doctor Gustavante Cuevas. Esto es de la década del 70. Bien, 1970. Claro, ahí vemos algo un poco más moderno, ¿no? Si se quiere. ¿115 fotos hay? 115, 115. Bueno, acá estoy mostrando algunas. Acá está en la construcción cuando se realizó la primera misa en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, aquí en el barrio Ledesma. Bueno, después los antiguos almacenes. Miren cómo eran antes los almacenes acá en el ingenio, ¿no? Que se podía, miren esta caja registradora tremenda, ¿no? Mirá, divino. Ese mostrador, todo suelto. Ahí se guardaban con los signos. No hay empaquetes. Claro. Está siempre el blanco como referencia de los cotidianos olímpicos. Bueno, estoy con Manuel aquí para que él les cuente un poquito más acerca de lo que estamos viendo. ¿Dónde está? Manuel, ¿qué es el psicológico? Olímpico, ahí te están escuchando, chicas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias, Manuel, por recibirnos. Bueno, contanos un poco cómo fue la recepción, ¿no? De estas fotos, hay que juntar 115 fotos de aquella época. Mirá, la verdad que totalmente diferente. Fue re fácil. La gente de Edesma es muy colaboradora. Lo que nos costó elegir 115 fotos en realidad fue el key de la cuestión, digamos. Claro, tenía mucho. Porque la colaboración fue tremenda desde que se abrió la convocatoria. La gente vino a contarnos su historia, la historia de su papá. Mi papá trabajó en la empresa. Mi papá tuvo 45 años. La verdad que una serie de cosas que nosotros pudimos ir viviendo y reviviendo junto con la gente. Por ejemplo, esta imagen que ustedes están viendo ahora es el exo Hotel de Calilegua, que luego fue el hogar de ancianos en Calilegua. La verdad que la gente se acercó con un montón de inquietudes y a contarnos un montón de vivencia. La verdad la valoramos un montón porque fueron momentos de muchos sentimientos encontrados. Así que la verdad que muy agradecido con toda la gente de Edesma, con la compañía. Por ejemplo, acá estamos viendo una de las cineses, que es el arribo de la gente que venía a trabajar, que venía en trenes, que es de la década de 60, por ejemplo. Esto es en la estación de acá de Edesma, del Libertador General San Martín, en la ciudad. La verdad que un montón de historias a partir de las fotografías contadas con las vivencias personales de muchos individuos y de muchos colegas que trabajan en la Edesma. Y también de la compañía, que tiene un archivo bastante importante, que después fuimos sacando para poder exponer a la gente. Claro, y en su caso, Manuel, en este recorrido, en revivir muchas historias, ¿cuál le ha llamado la atención, si tiene que elegir alguna de estas fotografías? Mira, a mí particularmente me llamó la atención, nosotros desde que inauguramos el Centro Visitante en el año 2008, empezamos un trabajo de recopilación y de investigación de qué queríamos tener acá en el Centro Visitante para poder exponer la información que queríamos hacer llegar a la gente. Y nos dimos cuenta de que muchos de los sectores, de las diferentes actividades que tiene la parte astujarera, papelera, la parte de frutas, cada persona o cada área o ese grupo de personas fue recolectando información y fue armando como un pequeño museo en cada lugar. Entonces, de ahí también que nos resultó bastante sencillo encontrar un montón de cosas que, vuelvo a repetir, el problema fue tratar de lucidar qué es lo que queríamos exponer y empezar a seleccionar. Pero me llamó la atención de un empleado de Ledesma que trabajó 49 años en la compañía y que él, en el área que se desempeñaba, había ido recolectando trozos de caño que se iban utilizando conforme iba evolucionando la tecnología, los usos, los procesos y las necesidades. Y él se había tomado el trabajo de ir recopilando pedazos de un metro veinte, me recuerdo bien, de cada uno de estos caños y él hizo una exposición de los materiales que se utilizaban. Realmente la dedicación, la pasión que tenía, que tiene este hombre y nada, un millón de historias de gente que ya lamentablemente no está y que vinieron los hijos y nos contaban como en primera persona lo que sus papás les contaban del día a día porque había uno que me decía, mi papá siempre cuando venía tenía una historia nueva que contar, pero dice, la compañía le daba vida. Y le digo, sí, ese sentimiento siempre es por decir, porque la gente le dio vida a la compañía, pero también la actividad en cierto modo los mantenía vivos. Así que un montón de recuerdos lindos y se le agradece un montón a la gente que nos haya tomado el tiempo de traerlos y compartirlos. Y bueno, por acá ustedes van a poder ver que esta es una de las tres salas que estamos exponiendo, la nuestra, el centro visitante, después tenemos el murillo y la otra está de exposición municipal. Claro. Manuel, ¿cómo va a ser la gente para poder ir a ver esta muestra? ¿Hasta cuándo va a ser? ¿Tiene que inscribirse si se quiere? Mirá, la entrada desde el año 2008 siempre ha sido totalmente libre y gratuita. La gente simplemente tiene que venir, anunciarse, nosotros le hacemos una reflexión, le mostramos el sentido del recorrido con lo que se va a encontrar para que lo haga de forma totalmente espontánea. Claro. Perfecto. Entonces, ahí también para que se puedan acercar. Quizás hay gente del interior de la provincia, ¿no?, que también quiere ir. La invitación está abierta. Sí, nosotros estamos de lunes a viernes, de 8 a 12, 30 y de 15 a 19, en la cual justamente, mirá, acá estamos viendo una imagen que es una de mis favoritas. Mirá eso. Es el traslado de la caña de azúcar que se hacía por medio de este sistema, que era de ferrocarril, que había dos, que era de vía 50 y vía 70, que eran los centímetros que tenían la vía, porque eran máquinas un poco más pequeñas la de vía 50. Esta es la vieja avenida de Las Palmeras, que fue la primera entrada que tuvo el pueblo ingenio, antes que fuera la libertad de San Martín. Ah, mirá. Guau, qué espectáculo, ¿no? Recorrer, si se quiere, y conocer la historia de todo un pueblo con estas fotografías y, por supuesto, de toda la gente, porque vos, con tu relato que hacías al principio, se nota que la empresa conmueve y atraviesa cada una de las familias. No es solamente un trabajo, sino también es toda la vida del pueblo mismo, ¿no? Sí, bueno, acá estamos, por ejemplo, viendo la foto del doctor Carlos Pedro Blakier. La verdad que tuve la oportunidad de conocerlo. La verdad que un visionario total, en todo sentido, una persona extraordinaria. Y acá estamos viendo la otra fotografía, que es la construcción de la nave, de la nueva actividad que va a generar la compañía con la parte papelera, que es la de termomoldeador. Claro. Perfecto, Manuel. También para decirle a la gente, ¿cómo va a ser la actividad, si se quiere, para fin de año, en temporada de verano, van a continuar abiertas las puertas del Centro de Visitantes? Sí, nosotros estamos abiertos todo el año. El equipo del Centro de Visitantes se va turnando. Es un año largo con muchas actividades, entonces por ahí las vacaciones nos vamos turnando para que el Centro de Visitantes esté abierto todo el año. Pero bueno, estamos cerrando, hicimos hace un par de semanas atrás, la noche de los museos. Un éxito total, el acompañamiento de la gente. También estamos generando actividades, por ejemplo, el martes de la semana que viene estamos haciendo una actividad que es, estamos haciendo un taller de pan dulce, por ejemplo, una de las chicas que trabaja en la sala Ledesma, que es una de las casas principales que tiene la compañía, porque hay que entender que esto antes que sea Libertador General San Martín o Calilegua, esto eran dos fincas, que eran finca Ledesma y finca Calilegua, y nosotros le llamamos Sala Ledesma la casa principal de la finca. Entonces la compañía tiene dos casas importantes, muy lindas, de las cuales, bueno, tiene todo un mantenimiento, desde la etapa limpieza, la chica de cocina, jardinería. Y una de las chicas, Melisa, va a dar un curso el martes que viene acerca de pan dulce. Así que bueno, ahora las instrucciones también están abiertas. Tenemos Instagram, la página de Facebook, está Centro de Visitantes, se pueden amigar con las páginas, les va a llegar toda la información de todas las actividades que nosotros hacemos constantemente. Genial, gracias. Entonces hemos tomado nota, como siempre, para irnos a las puertas, Manuel, y mostrarnos esta exposición, y también un poco la recorrida de las distintas actividades que están realizando y que también van a llevar a cabo. No, por favor, gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, a Cristian, que siempre nos acompaña, la verdad que lo tenemos como uno más de la casa, a Cristian y a todos los chicos que en el periodismo nos dan la oportunidad de nosotros poder salir a convocar y a contar un poquito de todo lo que nosotros hacemos. Gracias, gracias por siempre abrirnos las puertas.